Por favor, libérame, pues ya no quiero estar aquí Tú a mí no me quieres, nada más quieres jugar Ni me necesitas, nada más quieres jugar Dije ganas hiriéndome así, y no tienes compasión Porque ya no me dejas partir, muy lejos de esta mala ilusión Ten piedad de mi corazón, y déjame que sea feliz Por favor, libérame, salte de mí, déjame en paz Tú a mí no me quieres, nada más quieres jugar Ni me necesitas, nada más quieres jugar Es que no ves que no aguantaré ser tu amigo no más Si ahora sé que nunca podré lograr que me ames y me olvidarás Y no quiero seguir siendo un juego Por favor, libérame, salte de mí, déjame en paz Tú a mí no me quieres, nada más quieres jugar Ni me necesitas, nada más quieres jugar Libérame, salte de mí, déjame en paz 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 Gracias por ver el video.